Aplausos Dicen las viejas lenguas del lugar Que con un paso al frente empezará Una pelea donde pincerá Salvará al rey para poder ganar Tantos peones puestos en fila ya Torres caballo al fila y lucharán Pero al final siempre estará esta pieza reina Sola para pelear Llegó la hora de jugar La ceniza en la que el fuego se trajo Para que también necesitas Para traerte la única comparación Entre la vida y una barbilla Así me siento yo Luchando en esta vida cogida con alfiler Tantos peones puestos en la que el fuego se trajo Tantos peones Tantos peones puestos en la que el fuego se trajo Tantos peones puestos en la que el fuego se trajo Tantos peones puestos en la que el fuego se trajo y 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 Jugando con las playas de mi tierra, jugando con la arena, me susurro al oído una sirena. Escúchate, no presta atención, quiero contarte un cuento desde el corazón. Dentro de este agua es calma que besa tu cuerpo y hace que el amor la juegue con tu pelo. Se conden historias que fueron guardadas como un acereno dentro de una barquita, nadando a la deriva sin nadie al timón, donde suena el silencio y calla el temor. Navegaba el miedo y la esperanza, como el destino ya se divisa. Mientras que la fe y la miseria agradeaban, llegiría surcando los mares, donde el abrigo eran los brazos de unos padres. Cuando el truno caprichoso que la barquilla me descubrió, y con ella se hundieron mil ilusiones. El cuento se terminó y en las noticias no apareció, la barquilla de inmigrantes que a mi playa se lanzó, haciendo cosas en la orilla a la que nunca llegó. Gracias. 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 Se altera usted, señora, del hospital allá, y su presencia aquí ahora reclamo. Pero primero debe escuchar lo que como enfermera le debo contar. Él tan solo paseaba como casi siempre por las dulces sombras de aquella anamela. Compartí un cigarro y un millón de risas con sus compañeras. Pero llegó la tarde y un grupo de cobarde le vino a alcanzar con veneno en la sangre y la lengua final. Crabaron su ropa y vergüenza sin importarle si lo lastimaba. Lo que importaba que con el móvil alguien grabara. Desde la pista y burla sonaba un debilito pidiendo auxilio que se apagaba. No le importaba que le pegaran ni lo llamasen el maricón. En ese instante fue su hijo el más hombre. No porque aguance una agresión ni servirá de envene de decisión. Es porque recuperarse pa' volver a ser rico. Dándonos al que mataron por amar sin condición. Desde la pista y sigue junta. Desde la pista y ocurren años en la tierra. Los screeches han 모습 de proyectos y notchados. Por eso fuertes que la fuerza la fuerza es de coma. Con la vacuna pasa una cosa porco a la cara Donde pinchaban se te pegaba una cuchara Yo con las falses me vacuné y seguí la moda Y mi primo Arturo, que es tela de bestia En el pinchazo se le pegaba una bombona A mi vecino le pusieron la moderna Y por lo visto le entró su foco entre las piernas A mi vecina la tiene loca la progresita Con la vacuna moderna la tiene destrozada Con su vera con la mala suerte que siempre tengo Que cuando pinchen a mi marido se ve que al pito todavía no ha muerto Que comiencen los peones a atacar Que se muevan las dos torres y el alfín Que caballen los caballos mientras yo con el rey La partida ha comenzado para ti Si lo pides te daré mi corazón Para que cuando caigan todo, todo quede Todo quede entre ti y yo Mi amiga Chari con la comida al samajareta Compra productos según le pongan dentro a su dieta Pa' colmo tiene mucha manía por lo que compra Y revisa todo Y cada detalle hasta el cajero al pobre siempre llevará contra No compra esto porque contiene las cosas No compra aquello porque tiene esa carosa Esto contiene alguna traza de frutos secos O grasas insaturadas O viene por dentro hueco La otra noche le digo al novio vamos al lío Y digo al novio déjalo chari Y aquí es al monte buena manío Que comiencen los peones a atacar Que se muevan a atacar Y aquí es al fin Que caballen los caballos mientras yo con el rey La partida ha comenzado para ti Si lo pides te daré mi corazón Para que cuando caigan todo, todo quede Todo quede entre ti y yo Mi corazón Si lo pides te daré mi corazón No vives a atacar Si lo pides te daré mi corazón Si lo pides te daré mi corazón Como la otra noche le digo alquilo Haciendo con el corazón Si las eches se rote Y laati 우와 Que se lo pides me Y la noche de más ¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de marchar, pero en tu mano está, quedarte con mi copla de regalo, la dejo para ti, pa' que tu aplauso sea siempre quien decía, que comience la partida, que comience la partida, que comience la partida. Comienza la partida.